El Amor 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 Música Los pasajes de arena y sol caliente Me hicieron robadores más rentables Dejé de ser un niño de repente Cuando llegó el amor sin avisar Un nombre de mujer que no recuerdo Una gita de amor bajo la luna Teníamos detestidos el río viajero Y el cielo amenazando con la lluvia Creo que la luna y el sol salieron al mismo tiempo Cuando la música de acordeón se metió en mi alma Se fue robando la vida misma con cada velo Y un pedacito de corazón con cada barranca Cuando las guitarras quedaron sin voz Perrimor y nadie está vio callado Le fue su letra sin decir adiós Sin alejo quedó su acordeón solitario Le fue su letra sin decir adiós Sin alejo quedó su acordeón solitario Se me pasó la vida Soñando sin darme cuenta Y a veces siento tristeza Pero que va cantando se me olvida Y a veces siento tristeza Pero que va cantando se me olvida Saray, qué linda Gracias Talento de soplamiento, Ney Un aplauso para Saray Ay, de San Cristóbal Aclarando, es de San Cristóbal, oíste Bueno, por favor ¡Gracias por ver el video!